Hay que recordar que cualquier acto violatorio a las leyes dentro del proceso electoral será considerado penal, dijo el candidato a la alcaldía por el PRI. Que dentro de este proceso electoral llegue a considerarse como violatorio de las leyes serán en materia electoral y en algunos casos en materia penal. Nosotros ya pusimos una denuncia a propósito de los pendones. Espero que las autoridades tengan a bien resolver en su momento oportuno y que no vayan a emitir la resolución después del día primero de julio. Van de hacer 300 pendones nada más, siempre he considerado que es un dinero de verse. En muchos casos tirado a la basura, como se convierte después a la basura. Yo he preferido mejor utilizar los pocos recursos que existen para ayudar a la gente. Presentamos la denuncia porque de los 300 que yo puse, creo que ya me tumbaron 299. Vamos por más, dijo el candidato Guzmán Muñoz, ya que hay violaciones de los famosos topes de campaña que son limitados para los partidos. Y vamos por más. Vamos por más porque también hay violaciones en cuanto a la acusión de los famosos topes de campaña. Que son muy limitados, son muy poquito el dinero que nos autorizan. Y yo casi le puedo asegurar que con un panorámico del candidato por parte de Acción Nacional, uno nada más, sobrepasa las cantidades de los topes. No se diga que son 3, 4 panorámicos y que está completamente vestida. Yo no sé cómo lo vea la población, por un lado. Y por otro lado, la ciudad no cuenta con ningún tipo de recurso. Tengo a Bien hace, durante los últimos 60 días, en donde en forma persistente me piden ayuda del deporte. Porque no hay recursos en el ayuntamiento. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.